En el CES del 2020, Samsung nos presentó a BOLLY, su nuevo invento que podría dar un paso al mundo de los asistentes virtuales. Quédate en este video para darte más información acerca de su nuevo asistente. ¡Comenzamos! Te presento a BOLLY, este pequeño robot que nos recuerda a la saga de Star Wars y esta promete controlar nuestro hogar de manera inteligente, en tareas tan variadas como es la seguridad, el cuidado de las personas y también en el entretenimiento, entre otras que te iré explicando en este video. La primera novedad que este pequeño asistente nos traería sería que nosotros pudiéramos tener interacciones con él, pues este asistente emitiría sonidos robóticos, haciendo que este sea más amigable y se gane nuestra simpatía a la hora de estar con él. Y todo esto lo incorpora Samsung con el fin de interactuar con él y que sea de nuestra confianza. Entre todo esto, también Samsung destaca que este asistente es para que por medio de su conexión, BOLLY controla los dispositivos inteligentes del hogar, como lo son las computadoras, teléfonos, electrodomésticos, etc, etc. Y todo con el fin de ayudar en las diversas actividades virtuales. Por otro lado, también este pequeño robot puede servir como juguete para los niños e inclusive puede servir para las mascotas. En la demostración, BOLLY fue capaz de responder a las órdenes de sus respectivos representantes y esto haciendo que se torne aún más interesante. Y todo esto es gracias a la combinación de su cámara integrada y a la inteligencia artificial que incorpora este pequeño robot según explica Samsung. En cuestión del apartado técnico, esto es todo lo que anunció Samsung en el CES del 2020 y no detalló más acerca de su apartado técnico, simplemente su cámara e inteligencia artificial que incorpora. Sin embargo, la demostración de Samsung presentando a BOLLY fue muy buena y en el video promocional nos enseña que BOLLY también serviría para tareas domóticas, como lo son el encender el televisor, el abrir persianas, el activar electrodomésticos, etc, etc, tratando de llevar a otro nivel el mundo de los asistentes. Ya vimos claramente que BOLLY su uso es en el hogar y en el entretenimiento, pero lamentablemente aún no se han dado los detalles sobre su fecha de lanzamiento y sobre su precio. Por el momento es solo un concepto de lo que Samsung se tiene entre las manos para facilitar nuestra vida cotidiana. Dale like a este video, suscríbete al canal para más contenido tecnológico, sígueme en Instagram que te dejo el link en la descripción y por último comenta que te parece este nuevo asistente, en mi opinión es una gran idea que plantea Samsung y que sería un paso más en la tecnología. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima, chao. Chau!